Los saludo desde el Club El Nogal en el norte de Bogotá, acompañada de modelos que lucen prendas de Hernán Zajar, quien hoy aquí presenta una retrospectiva de su trabajo, a la par que se realizaba el lanzamiento musical de la cantante Nina Rodríguez. Moda y música, la combinación perfecta. Esta noche el Club El Nogal se vistió de gala para recibir a uno de los diseñadores más queridos y admirados del país, Hernán Zajar, quien unido a la cantante Nina Rodríguez, realizaron una gala en favor a la Fundación Ética Verde. Las piezas que hay en esta colección tienen que ver con eso, con la naturaleza, con los colores de la vegetación. Agregando sonidos colombianos a sus raíces pop, Nina mostró hoy su nueva faceta. El color, la armonía entre la fluidez y la sensualidad, y un conocimiento profundo de la mujer hizo de esta pasarela retrospectiva del trabajo de Zajar todo un deleite.